Hola, ¿qué tal? Todos bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente por NTN24, el canal de las Américas. El cambio climático sería la consecuencia más grande y hasta ahora inevitable que enfrenta el hombre por culpa de sus propias acciones. Esa suma total de años produce también esos eventos naturales que dejan miles de víctimas en el mundo. Por lo menos, esa es la principal conclusión de un reciente estudio realizado por las Naciones Unidas y conocido por el equipo periodístico de Clímax. Los desastres del cambio climático Por lo menos nueve de cada diez eventos naturales estarían relacionados con el cambio climático, según un impactante estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres y el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres. Hemos atravesado el año más caluroso jamás registrado. Unas 98.6 millones de personas se vieron afectadas por desastres en 2015. Y el clima, ayudado por un fuerte fenómeno del niño, que representó el 92% de casos. Los expertos también señalaron que el impacto más evidente fue en el registro de 32 sequías importantes registradas el año pasado, más del doble con respecto a la media anual de 15 en la década anterior. Según las estadísticas, unas 50.5 millones de personas enfrentaron las altas temperaturas en África. En América Latina, Guatemala obtuvo el quinto lugar entre 10 países con más muertos reportados por culpa de desastres naturales, en este caso, particularmente por deslizamientos de tierra. Por su parte, Chile fue el sexto país que más pérdidas económicas padeció debido a fuertes inundaciones y un terremoto tsunami que dejó unos 3.100 millones de dólares de déficit según el mismo estudio de la ONU. Y como si fuera poco, las tormentas que incrementaron su formación debido al calentamiento del planeta fueron el tercer tipo de desastres que más gente afectó el año anterior. Unas 10.5 millones de personas en varios países del mundo. En Ginebra, Suiza, saludamos a los protagonistas de la noticia. Robert Glasser, representante especial del secretario general de la ONU para la reducción de riesgo de desastres. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle en primer lugar, ¿cuál es la conclusión principal de este reciente estudio frente al impacto del cambio climático en lo que está enfrentando actualmente la humanidad? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a hacer unos cuantos comentarios. Bueno, no puedo pensar en una mayor amenaza para el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y particularmente para las comunidades más vulnerables del mundo que el cambio climático está aumentando la frecuencia y los severos que son los fenómenos climáticos. También está aumentando la incidencia de las sequías y las inundaciones, está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y está generando conflictos. El principal mensaje que yo obtengo por parte de la comunidad científica con respecto a este problema es que si no detenemos el cambio climático y nos adaptamos a los riesgos, vamos a tener momentos muy difíciles en las próximas décadas. Señor Glaser, de ser así, ¿podría aminorarse el riesgo de más eventos naturales y cambiamos la manera como manejamos los recursos e incluso la tecnología? Bueno, el impacto para las personas ante un problema como el cambio climático depende del componente del desastre natural, por supuesto, pero también de cómo responden los humanos a esos desastres, particularmente y qué tan preparados están para esos desastres. El acuerdo de Sendai, el marco de trabajo de Sendai para reducción de riesgos, que es un acuerdo global firmado por los países de todo el mundo, es un intento para hacer exactamente eso, es un intento para llevarle la delantera a los desastres, reduciendo los riesgos, tomando todo un rango de medidas que van desde asistencia hasta las elecciones que hacen los gobiernos, como por ejemplo, si están construyendo en zonas de riesgo de inundación, están creando los puentes que puedan soportar esos eventos extremos, ese tipo de cosas. Y precisamente, ¿cuál es su mensaje para que ese cambio sea una realidad desde ya? El primer cambio o el primer requerimiento es el liderazgo político, porque nada ocurre sin un liderazgo político fuerte, tanto del gobierno como por parte de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Lo segundo que tiene que ocurrir es que los países tomen los pasos para medir qué es lo que están costando los desastres año tras año, porque sin esa información de los costos es muy difícil crear argumentos para que las inversiones se vayan en otras direcciones, pero esto tiene que ocurrir a nivel de la comunidad, en el sector privado y por supuesto tiene que ocurrir en el gobierno nacional igualmente. ¿Y cuáles son esos lugares más afectados por esos graves efectos, según los cálculos de las Naciones Unidas? Uno de los países más afectados por los desastres son los países que se encuentran en el cinturón de fuego, por ejemplo, los países del sureste asiático, países como Indonesia, Filipinas, China también, ha tenido experiencias muy desagradables, pero por supuesto América Latina también está expuesto. Hemos visto sequías en este año donde está el fenómeno del niño, 2015 fue el año más caliente jamás registrado y hemos visto cerca de 98 millones de personas afectadas por desastres relacionados con el clima y también por el fenómeno del niño, así que claramente las sequías en Honduras, en Guatemala, donde son cerca de 3 millones de personas afectadas, todo eso es evidencia de los lazos entre el cambio climático y las conexiones con el niño y el impacto humano. ¿Qué recomendaciones entrega usted a las poblaciones afectadas, incluso cómo prepararnos todos ante estos duros cambios? Bueno, por supuesto, la acción a nivel nacional es clave, pero las preparaciones no se limitan solamente al liderazgo a nivel nacional, de hecho las comunidades, uniéndose y hablando sobre los desastres, aprendiendo cada vez más sobre el cambio climático y sobre qué tipo de cambios pueden esperar a nivel local y a nivel nacional, trabajando juntos con el gobierno nacional, con la comunidad científica, con las agencias para el manejo del desastre, la Cruz Roja, y con todas esas sociedades, todos esos actores tienen roles muy particulares. Y si nos enfocamos en los desastres naturales, pero existen otros riesgos como los riesgos biológicos, pandemias, como la que hemos visto con el virus del Zika y otros virus relacionados. Robert Glaser, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, fue un placer. Bogotá y Santiago de Chile son las ciudades en las que sus habitantes realizan más viajes a diario en bicicleta, según un reciente estudio. En Chile, diversas organizaciones quieren fortalecer aún más el uso de esta valiosa herramienta. Propuesta Veloz Diversas organizaciones presentaron al Gobierno de Chile una serie de propuestas para promover el uso de la bicicleta, mejorar la infraestructura, seguridad y educación vial. Las entidades que integran el Foro Mundial de la Bicicleta, FMV, el encuentro participativo más importante para los ciclistas, son quienes impulsan la iniciativa. Su objetivo es consolidar a este vehículo como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas. Un estudio que realizó el Movimiento Ciclistas Furiosos en Santiago de Chile muestra que los ciudadanos realizan aproximadamente un millón de viajes diarios en bicicleta, que conviven con los 1.8 millones de autos que se desplazan a través de la región metropolitana. En Chile estamos llegando al 7% de trayectos diarios en bicicleta, mientras que una ciudad desarrollada y amigable con los ciclistas está en torno al 18%. Al mismo tiempo, un sondeo realizado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo demostró que Santiago es uno de los líderes latinoamericanos en el uso de la bicicleta. Ocupa el segundo lugar después de Bogotá. El gobierno de Costa Rica aprobó una ley que regula y controla el uso del suelo en el refugio silvestre natural más importante de ese país. En el mismo habitan miles de tortugas de la especie lora. Un paraíso silvestre El refugio de vida silvestre ostional está ubicado en la provincia de Guanacaste, a 360 kilómetros de San José de Costa Rica, en la península de Nicoya, y fue creado el 17 de noviembre de 1983. El refugio tiene una extensión de 320 hectáreas terrestres y 8 mil marítimas, abarca una franja costera de 200 metros de ancho e incluye los manglares, comprendida desde Punta India hasta Punta Guiones. El refugio alberga además gran cantidad de poblaciones como invertebrados marinos, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Posee una precipitación anual promedio de alrededor de 2.000 milímetros al año. La temperatura promedio, 25 grados centígrados, el clima en el refugio tiene dos épocas. La seca, que comienza desde diciembre hasta abril, y la lluviosa, de mayo a noviembre. Allí el nacimiento de tortugas varía dependiendo de la época del año. En verano, dicen los expertos, puede ser entre 40 o 50 días, y en invierno, entre 45 y 55 días. Luego de ese proceso nacen miles de tortuguitas que inician su recorrido hacia el mar. El Refugio Nacional de Vida Silvestre, Ostional, se creó con el propósito de proteger los sitios de anidación de la tortuga lora. Ostional es el principal sitio de anidación en el mundo por el tamaño y la frecuencia de las arribadas. Durante los últimos días, el gobierno de Costa Rica ejecutó un nuevo plan para regular los usos del suelo, brindar un régimen especial de concesiones, fortalecer el aprovechamiento razonable y sustentable de los recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades y brindar seguridad jurídica a quienes actualmente ocupan terrenos en el sitio de esta reserva natural. La pianista francesa Elen Grimaud publicó Water, su primera creación musical ecologista, a través de la cual pretende promover un mensaje vital para el uso responsable de este valioso recurso hídrico. Water o agua, según esta reconocida artista, reúne sus dos pasiones vitales, la música y la naturaleza, que en los 90 le motivó a fundar un centro de protección de lobos en el estado de Nueva York y a compartir su existencia con ellos.